Yo necesito una negra que me comprenda y me deshomor Yo necesito una negra que me comprenda y me deshomor A mí puede ser miñata, mi narizona, mi tromba mona, mi trompona Que sea patito arcida y mi careta es como yo no El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga Ella conmigo buena intención El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga De limpecindo su corazón Vámonos pa' manizales pues Vámonos pa' la vela Mi hijita brinda la vela pero corra pues ligero que me agarra un animal Me está picando muy duro arribita en la rodilla puede ser un calacrán Que desespero por Dios, que animal pa' picar duro lo siento como una aguja Puede ser un calacrán Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita brinda Aprende la vela ¿Dónde está? Está en la mesa De remijón 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 ¡Gracias!